Para que todos los días sean la verdad Para que cada deseo sea la realidad Para que el mundo sonida al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se viste de color Para que llevan semillas de labor Para que alcanes los campos con tu olor Para que cantes más de una canción Es arreburriquito, arreburro Arreburriquito que llegamos tarde Arreburriquito vamos a Belén Que mañana hay fiesta y otra también Para que llenes de luz la oscuridad Para que nunca te canses de volar Para que el día te seme la verdad Para que el viento te sirva al caminar Y su campana sobre campana Y sobre campana una Asoma hasta la ventana Verás al día en la cuna Para que sean las concesas de ilusión Para que todo el día sea solo un corazón Para que el frío se llene de calor Para que no me equivoque de canción Dime niño de quién eres Todo vestido de blanco Dime niño de quién eres Todo vestido de blanco Y en la vida Y en la vida Y en la vida Y en la vida En la vida En la vida Para que llenes luz la oscuridad Para que nunca te canses de volar Para que el día te seme la verdad Para que el viento te sirva al caminar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Ey, Navidad!